Ok, estamos comenzando con la misióncita de estas, ahora les voy a decir cómo se hace cada una de ellas y vamos a comenzar con la primera Por lo que ven, al comenzar con la primera nos van directamente a la misión lo que sí les da consejos si son nuevos que utilicen la misión de 116 como yo suelo poder ser un poco más alta me mandaron una misión 1002 y nada, esperad un ratito y ya está a comenzar con la misión, a ver qué tal nos va Pues nada, después de entrar, vemos que ya tenemos el compañero que creo que la encontró Nada, vamos directamente para allá El compañero ya la encontró, así que, pues nada Corremos, corremos, corremos Él entró creo antes de mí, o entramos igual, pero él se va a pasar rápido ahí Vamos a decir, ya lo activó Y salte para acá, venga para acá Tampoco es difícil de encontrar, la cosa es que nunca les va a aparecer en el mismo sitio a todos Y por lo normal es que tienen que ir por las orillas de la playa a encontrar esto Ahora mismo el compañero lo encontró, está ahí Y tenemos que defenderlo ¿Cómo? Pues hacemos esto Esto por aquí Yo vine con la base por una razón Poner ahí la base y tener esta mala segura Y nada Poner trampitas un poco De empuje Que viene bien, las de empuje Ahora mismo las de empuje vienen súper bien Para ganar tiempo y todo esto De empuje Por lo menos yo lo pongo así De empuje De empuje Que viene súper bien Ahora mismo las de empuje vienen súper bien Ahora mismo las de empuje vienen súper bien Ahora mismo las de empuje vienen súper bien Ahora mismo porque lo que necesitamos de ganar pienso nada más No pueden ver Esto ya depende de cada quien No sé, gracias Atene en 10 minutos De un lugar De un lugar De una razón De un lugar Por lo menos No creo Es que cada uno ya Tenía una posición De un lugar De una razón En el siguiente día O Este mes O Justo Un lugar ¿Qué tal Tenemos que ir Para arriba ¿Puedo ir a la parte en la que explicas por que no hay brujas? Pónganse torretas y ya. ¿Tienes un minuto que te atacaste? ¡Facilazo! Todos van subiendo para arriba, bailando. No hacen daño y de paso puede nadar. Los empujan. Aquí los vuelvo a empujar. Esto es un ciclo, eh. Solo unas cuantas trampadas a cada lado. Yo puse dos de pared porque... Anteriores temporadas nos pasó eso. De mandarlo a la pared y pues... Y lo sabes. Bueno, ahora solamente tengo que esperar un ratito. Mejorar esto. Mejorar todo lo que tengamos. Y ya. Además, todos vienen por arriba. Lo que quiero es eliminar un poco esto. Yo pongo el estandarte porque... Nada, porque estoy en punto de... De hacer esto. Pero no. ¿Maneras de recuperarme? Ahora mismo. Sí. Bajando a estas cosas y... Nada, solamente esto. Tampoco están complicados. El estandarte está ahí para mejorar las paredes, la estructura y todo esto. Así que nada. Esperamos un poquito esto. Así que van para atrás cada tiempo y... No sé por qué ver. No sé por qué ver. No sé por qué ver. Lo que sí es que... 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 No vayan a perder. O con una baja o con algo ahí. Tampoco es que se pueda perder. Están ahí, baila que baila que baila. Aunque las bases que tenemos... Tenemos dos. Con estandarte se va generando la estructura. Un poco de algo complicado si lo ven de un... De un lado, eh. Momento de precio áfrica. No tenemos que bajar a full. Así. Durante la estructura, obviamente, no. No puede llegar a aguantar tanto, tanto. Al cien por ciento. Porque estos están rompiendo una parte, pero... Bueno, normal. Si se llega a aguantar, eh. Así que ya lo puso... Mi compañera puso eso, oye. Nada. Si queremos bajar a todos, pues se puede bajar a todos, eh. Y intenta subir otra vez hacia arriba. Está arriba a través del compañero, así que... Nada, la cosa de poder se puede. Quizás es mi peor. Uh. Bueno, a ver. Esperar un poquito aquí... Y ya está. Tampoco es complicado, ya lo digo yo. Si yo puedo hacer esto, pues... Y si quieren poner algo para que los baje, ponemos esto. Nada, al compañero lo acabamos de bajar, eh. No sé qué poder es, pero lo acabamos de bajar. Vale, ponemos esto. Y ponemos esto aquí. Ponemos una de estas, y a ver si me dejan poner esto. Vale. Igualísimo. Así es. Cuando se rompe esto, solamente poner una trampa. O dos. Me acaban de poner y puse más una. Boom. Guapísimo, eh. No podemos usar eso. Bueno, los compañeros están bajando, eh. No sé cómo, pero siguen bajando el compañero. Es decir, no sé qué poder es el compañero. Veamos. Un 38. Están mal, están mal. Boom. Que no lo baje. No lo bajó. No lo bajó. No lo bajó. No lo bajó. A ver, otro. Boom. Tampoco, eh. Esto no nos ayuda tanto. Lo que sigue es que tiene carga. Ah, si le apuntamos... Nada, es que todavía no lo baja. Pues nada, aguantar aquí un poquito más. Y por el mismo lado que vienen es por esto. Si estamos bajando de este lado, pues... Ni tan mal, la verdad. Ni tan mal. Es algo fácil. Pero esto puede complicar en confesiones, eh. Y... Boom. A ver, otro. Me pongo de lado. Quiero ver cómo hago esto. Hay que me pongo de este lado para ver cómo va. Porque como están las trampas, pues... Está rompido. Muy bien. El nivel de baja de esto viene bien, eh. Y más cuando están ahí, es decir. Oh, ¡ay! Hay calidad, hay calidad. Lo que sí es que como somos... A ver, por lo menos... Yo vine con el tiratita para que vean. Qué bonito se vean. Son 3 segundos, la misión es que el chochísimo. No costó casi nada. Lo que sí es que hicimos un poquito de trampa. Y nada, nuestro compañero sigue cayendo. ¡No estás mal! ¡No heleido nada! Estoy aquí con uní de lamentaciones. Eh... Lamentaciones? yeah you know like oh god it's Blakebeard why would this happen? I don't want to die and you know oh 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 and wait what would they do? okay I'll tell them okay and I don't want to tell you how to do your job but make sure they're facing the ocean and really projecting you know they got to get these lamentations out there I was being sarcastic we're not doing that Si esto es lo que pasa con nosotros, yo soy el pirata ahora mismo. Me muero. Si me llamo frente a mis ojos, entonces mi corazón no va a parar, por siempre. ¿Y tú vienes a mí, con sarcasmo? Vamos a ver si alguien está interesado. Sofía nos dice, ¿qué tenemos que hacer aquí? No me escuché, si le puedo mandar una invitación, pues le agregué. Pues nada, no olviden usar el código de creador Mark48 en la fileta de Fortnite y hasta la próxima, compa. Adiós.